Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia No creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Y abajo tapé y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El miércoles Nicaragua Conoció las sanciones Contra la policía Nacional De parte Del gobierno De Estados Unidos Es la primera institución Que el gobierno norteamericano Sanciona en Nicaragua Lo que la convierte En una agrupación Similar a organizaciones Criminales Afirmó el politólogo Félix Maradiaga Es que es una sanción De naturaleza Financiera y bancaria Que convierte A la institución Policial Orteguista En una instancia Altamente tóxica Que no le permite A partir de ahora Tener ningún tipo De transacción Ningún Medio de pago Con entidades bancarias Nicaragüenses Centroamericanas O con ninguna instancia Al sistema bancario Internacional Que tenga vínculos Con los Estados Unidos Es decir Pone a la institución Policial Orteguista En el mismo nivel De organizaciones Del crimen organizado Que están completamente Vetadas de la banca Internacional Las sanciones Norteamericanas Contra la policía Nacional Es el resultado Del asedio Y la represión Contra los Nicaragüenses Consideró Por su parte El líder campesino Medardo Mairena Creo que el mayor Culpable y responsable De las sanciones Es este régimen Porque son Los que están Reprimiendo al pueblo Y en eso Han sido Bien específicos Los violadores De derechos humanos Las sanciones Que han venido Son los responsables De este régimen De toda Esta situación Que se ha venido Viviendo Por ejemplo La crisis sociopolítica Que estamos viviendo Lo que estamos viviendo Respecto a la economía Que ya colapsó Verdad Estos son Los resultados De que el régimen No ha dejado De asediar A los nicaragüenses Y no ha parado De secuestrar De torturar Y de asesinar Darío Noticias El próximo 8 de marzo Se conmemora El Día Internacional De la Mujer Ocasión Para colocar En la balanza El aporte Realizado Por las mujeres En la vida social Política Y económica De este país La feminista Tamara Davila Asegura Que el contexto De represión Que vive Nicaragua Desde hace Dos años Merma la participación De las mujeres Entre ellas Las encarceladas Y excarceladas Políticas En el caso De las mujeres Tenemos Muchísima Muchísima Vulnerabilidad Por el hecho De ser mujeres Las mujeres Encarceladas Por ejemplo O escarceladas Políticas Han sufrido Abusos Maltratos Acosos Por parte De oficiales De la policía Nacional Y del régimen Entonces digamos Que en un contexto De represión Como el que estamos Viviendo en Nicaragua Las mujeres Somos aún Más vulnerables Por nuestra condición De género Y en ese marco En el ámbito En el ámbito Político Pues existen Las barreras Que ya todos Sabemos Y que ustedes También ya mencionaban Que es el tema Cultural Es decir Ser mujer En un país Como Nicaragua Es aún más Complejo Hay desafíos Que deben Erradicarse De manera Urgente Es la perspectiva De María Teresa Blandón Feminista Del movimiento La corriente Sobre los derechos De las mujeres En la conmemoración Internacional De su día En la actual crisis Hay algunos Que se convierten En desafíos Urgentes El tema De acabar Con la represión El tema De recuperar Las libertades Y garantías Para que Podamos movilizarnos Para que podamos Expresarnos Libremente El desafío De Digamos Lograr Recuperar El estado De derecho Para que Las instituciones Cumplan Con su papel Por ejemplo Para acabar Con la impunidad Y para poder Prevenir La violencia De género Y sancionar A los agresores El tema De Poner Un alto Definitivo A este Terrible Mal Que es Que son Los femicidios Pero que También es El abuso Sexual Y el embarazo Producto De la violación Darío Noticias Este viernes Se efectuó Una audiencia Judicial Contra el preso Político De la ciudad De Masaya Edu Arlacayo Conocido Como La Loba El abogado Julio Montenegro Solicitó La audiencia Para apelar Contra pruebas Falsas En contra Del reo A quien le pusieron Paquetes de cocaína Para acusarlo De un delito Falso Señaló El abogado Si Bueno Primeramente Que hoy Estábamos Convocados Para audiencia De apelación Apelación Que nosotros Interpusimos En su momento Oportuno Para efecto De manifestar Tres aspectos Fundamentales De los que Consideramos Como afectaciones A los derechos Y garantías Que Eduard Tiene El primero Por el cultivo De la prueba Hubo Prueba falsa Prueba espuria Se acomodaron Elimina Elimina Totalmente Toda la prueba De la defensa A petición Del ministerio Público Y el tercer Elemento Que consideramos Nosotros Que es el Quebrantamiento Al criterio Irracional Cuando el juez Pudo haber Deducido O haber Llevado A una conclusión De que efectivamente De manera injusta Eduard Lacayo Fue objeto De un proceso Darío Noticias El ministerio De salud Informó Que se registró El primer caso Confirmado En Costa Rica Se trata De una mujer Estadounidense De 49 años Quien se encuentra Aislada Junto a su esposo En un hospedaje En San José La paciente Positiva Llegó a Costa Rica Con su esposo El domingo 1 de marzo Sin síntomas Al aeropuerto Juan Santa María Visitaron A la Juela Y Punta Arenas Por lo que Se realizan Las investigaciones Desde dichas áreas La mujer Y su esposo Permanecerán Aislado Bajo estricto Control En el hotel Hasta que pase El periodo De riesgo Y nuevas pruebas De COVID-19 Arrojen Resultados Negativos El anuncio Fue brindado Esta tarde En San José De Costa Rica Ante el presidente De la república Carlos Alvarado Hemos confirmado El primer caso De coronavirus En Costa Rica Es un caso Importado Se trata De una mujer De 49 años Estadounidense Que ha viajado Con el esposo De la misma edad Ellos ingresaron El primero de marzo A nuestro país Han estado En la provincia De Punta Arenas De Arajuela Y en este momento Se encuentran En un lugar De arrojamiento En San José En un aislamiento Estricto Ellos ingresaron Al país El primero de marzo No teniendo síntomas Ninguno de los dos El antecedente Y es importante Indicar Que el señor Es el que estuvo En contacto Con unos casos Confirmados por COVID En New York Pero él no sabía Eso se confirmó Que esos casos Fueron positivos Posterior al arribo A nuestro país El señor No ha manifestado Síntomas Hasta el momento La señora Sí tuvo O tiene todavía Un cuadro De síntomas Respiratorios Muy leves Y también Ha asociado Un cuadro De diarrea Y de dolor abdominal Darío Noticias Estados Unidos Destinará 8.300 millones De dólares A combatir La crisis Del coronavirus Aquí están 8.300 millones Lo estamos haciendo Muy bien Pero es un problema Inesperado ¿Qué problema? Donald Trump Dio así luz verde Desde la Casa Blanca A este presupuesto De emergencia Que el Congreso Ha más que triplicado Pedí 2.500 Y me han dado 8.300 Lo tomo La oposición Impulsó el aumento De los fondos Destinados a esta crisis Sanitaria De hecho La presidenta De la Cámara De Representantes La demócrata Nancy Pelosi Considera Que la administración Está atenuando El impacto Del coronavirus En Estados Unidos Cuando el presidente Dijo Vayan a trabajar No Hay otras directrices Que se deberían Estar dando Incluyendo a los Estadounidenses Repatriados La cifra de contagios En el país Ya superó Los 200 casos En al menos 20 estados La costa oeste Es la más afectada Los estados De Washington Y California Junto al de Maryland Ya han declarado La emergencia Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias